El 13 de mayo yo recibo una llamada del gobierno y me dice que tenía un trabajo para mí y entonces me ofrecieron un dinerito y no me lo cumplieron. Entonces yo, ahorita que las aguas se calmaron, yo necesito que me paguen y si no, pues yo voy a decir la verdad de la inculpación que se le hizo al Partido Patriota, a Otto Pérez Molina, a Roxana Valetti. Ronaldo Robles me mandó 10 mil miserables quesalitos con el señor Gándara y me dijo cuando yo di las pruebas, las pruebas falsas, que como ya se iba reventado la bomba, entonces yo iba a ir a cobrar dentro de un mes. Cuando me estaban llamando de arriba, me dicen, mira, te va a hablar la patrona, entonces habla una mujer conmigo diciéndome que era Sandra Torres y que ella me iba a pagar los 500 mil dólares. Como esto se hizo público, hay difamación aquí también, hay calumnia y nosotros vamos a seguir, a exigir al presidente que pare esa descalificación que trata de hacer con la oposición, que no es primera vez que lo trata de hacer. Además de eso, vamos a hacer un seguimiento penal en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten involucrados en esta conspiración en contra de la oposición, en este montaje que se está haciendo para tratar de descalificar a la oposición. Y nos preocupa realmente porque si hay la disposición de parte de las más altas autoridades de utilizar los recursos del Estado, de utilizar el poder que les da estar en las diferentes posiciones y no tienen los escrúpulos para pegarse a la verdad, sino que están dispuestos a violar la ley para descalificar a la oposición, pues esto sí es preocupante porque estamos viendo de que si esto lo están haciendo ahora, qué podemos esperar para más adelante.